Yo soy engendrada, nací de criada en esta cuadra. De pequeña recuerdo que había una ventanita, una ventanita donde nos vendían unos mecaticos que eran unos cigarrillitos que son de azúcar, todavía existen, y esa señora vendía cremas y vendía cortes para las muchachas para que se hicieran los vestidos, porque había también una modista que era reconocidita por acá, en lo que fue la esquina que está en la 71 con 50 A, un bar llamado El Alferes. Allí se escuchaba, era la canción del solitario, quejonita limaña, tangos, era pura música de desespecho, y como yo dormía en la habitación de adelante de mi casa, esa era la música que me arrollaba. En esta cuadra, de pequeña, todavía no estudiaba, todavía no estaba en un primerito, y habían dos casas de prostíbulo, pero no eran sino esas dos, porque el resto en esta cuadra eran inquilinatos. Población LGTBI, casas de citas, restaurantes, y inquilinatos. Eso es lo que se me viene a la mente cuando yo empecé a saber lo que era lo vaina. Fue bastante difícil crecer en una cuadra, en un barrio que se había creado para la prostitución, y que todavía seguía siendo de prostitución. Porque de niñas, uno no podía salir a jugar a la calle como lo podía hacer en otros barrios. Prácticamente la calle no la podíamos ver sino para transitar para la escuelita, o regresar de ella, y nada más. En la calle se repartían los ladrones, los atracadores, pero las putas y las maricas éramos en las casas. En las casas encerradas, la puerta abierta, pero entraba el cliente donde le quería entrar, o donde el cliente diría, allí está, juglanita de tal que me guste, ahí iba, porque se hacía uno con clientes de cada ocho días. La experiencia de ser homosexual, trans de la calle, eso para mí fue como cuando yo soy niño, por aquí hago un hijo a comer dulces. Queda impactado, admirado, quiere estar allí. Y cuando ya me lancé a la prostitución, como trans, ya una época de mi vida la vivía ya. Cuando eran prostíbulos, lujuria, noches de placer, de derroche. Dormía uno todo el día y por las noches nos levantábamos a trabajar, bañarnos, organizarnos, a comer. Los sábados íbamos al salón de belleza, teníamos que estar muy bien presentadas. Me fui quedando, entré a prostitíbulos, ya aprendí la vida de prostitíbulos, ya vi que explotaban mucho a las personas, ya vi que querían encasillamen en algo que no me gustaba. Pero en Lovaina estuve por ahí dos, tres años y mucho, por la cuestión de la explotación, entonces tuve que desarrollar ese lugar. Nos decían, ay ustedes que viven en Lovaina, ay que ustedes esto, o sea, por el hecho de vivir en Lovaina teníamos que ser o prostitutas, homosexuales, o jíbaros, o mala gente. Y al tener mis hijos no quería que vivieran eso, entonces salí de este bar. Y cuando yo salí lo dejé, sí, con sus casas, y al regresar lo encontré lleno de talleres, lleno de comercio. Y en este momento es difícil. Se fue acabando, se fue acabando, se fue acabando, palacé y Lovaina. Fueron desocupando, empezaron a meter talleres, negocio aquí, negocio allá. Y que lastimosamente no hay una, no se ve un apersonamiento por parte de quienes lo habitaron y lo habitan. Porque los que habitaron simplemente, pues, como te digo, se fueron del barrio, o han muerto y sus familiares, pues lo que han hecho es vender las casas o convertirlas en negocios. Y hoy día puedo decir que, siendo líder desde hace 10 años, y recorrerme el barrio, pues, y ver uno las fotos antiguas, de cómo eran las calles, de cómo era la dinámica, de cómo todo va a cambiar, pues a mí sí me entristece, porque realmente el barrio está deteriorado. Lovaina prácticamente, pues, ya hoy se reconoce como la calle de talleres. De frenos, de repuestos. Siempre nos ha tocado como pagar un precio por vivir en este espacio, de una u otra manera. La sangre de la pobreza La sangre de la muerte Gracias por ver el video.